¿La policía por qué? No, que yo le tiré a un alquiano por arriba de ellos, los puñalos y ellos me matajaban y me dieron un tiro. ¿Pero tú lo cogiste a este alquiano? ¿Qué te hizo el alquiano a ti? A que estaba metiendo, fue papá mío. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a tu papá? ¿Eh? ¿Qué le hizo a tu papá? No, él no le llevó a tirar. Y yo que le tiré a él. ¿Y tú le tiraste a la policía también? No. ¿Que le tiró vos? Nunca yo le tiré. ¿A dónde sucedió eso? ¿Eh? ¿A Barreto? ¿A Barreto? ¿Y dónde te alquiano entonces? De ayer también. Eran los vecinos ahí. Ellos nos quemaban las casas ahí. Y nosotros lo dejamos así. Después ellos andaban buscando problemas. Porque el papá mío también. Ok. Ellos le quemaban las casas a ustedes. Sí, a nosotros lo alquiano. Ah, a tu padre le acusan de verle a una niña, ¿cierto? Ajá. Ok. ¿Entonces una niña ya? Ellos nos quemaban las casas. Sí. Y nosotros lo dejamos así. Ellos nos estaban jodiendo. Después ayer, papá mío estaba colchando, tranquilo. Y es cierto, él violó la niña? No. ¿Tu papá? ¿Cuántas tocadas le diste a los haitianos? Yo no creo eso. ¿Cuántas tocadas le diste a los haitianos? Yo no sé cuántas le diste a los haitianos. Porque tú sabes, uno es como nada, uno no ve nada. ¿Dónde fue lo pasó eso? Me encontró un hombre a la fe. ¿Estás arrepentido tú ahora de eso? ¿Qué? ¿Estás arrepentido? No, eso fue... O sea, que ser humano siempre a la hora de... Tú sabes, tú sudar y... Hacer lo que sea. Pero eso no... ¿Tú dices que fue en ellos que provocaron eso entonces? Sí. ¿Tú los conocías a los haitianos? Sí. ¿Tú los conoces? Porque acá vivíamos ahí. Ellos vivían ahí, nosotros ahí. ¿Y de qué edad es la niña que dicen que tu papá violó? Yo dije que tiene... Cuando fue pasó eso tenía doce, porque ella ya tiene tres. ¿Y cuándo haces eso? ¿Qué tiempo? Eso ya hace como dos meses, tres meses. ¿Tú padre? Allí fue que yo pudiera joder. ¿Tú padre? ¿Dónde se encuentra ahora? En la guardia. Ok. Gracias, hermano. ¿Cuál es tu padre luego? El hombre. El hombre.